Hola a todos, bienvenidos una vez más. En el video de hoy les voy a estar compartiendo mi rutina de pelo corto También les voy a estar platicando un poquito acerca de por qué me corto el pelo ya que lo tenía bastante largo Así que comencemos con este video Primero que todo me voy a poner una camisa encima de lo que ando Porque ya de por sí lo ando mojado y no quiero mojarme más Bueno, ahorita no tengo nada de producto en el pelo Hoy voy a estar utilizando esta crema de la marca Cedal Y es una crema para peinar nomás, no dice que es para rizos o para pelo liso Dice que es de frambuesas y óleos Ustedes saben que yo soy bien básica a la hora de definir mis rizos Y solo voy a estar utilizando esta crema Raramente uso un poco de gel encima Honestamente para mí es como innecesario utilizar una crema Luego otra crema y otra crema Honestamente para mí no funciona Como pueden ver ya tengo el pelo bastante desenredado Y ahorita que tengo el pelo corto para definir mis rizos utilizo dos técnicas Que es el cepillo y el dedo Y bueno, les cuento por qué me corté el pelo Yo había decidido no cortármelo porque yo realmente quería mi pelo largo, bastante largo, rizado En junio del año pasado yo dejé de plancharme el pelo totalmente Que siempre me lo planchaba cada tres meses y así Voy a utilizar bastante este producto La consistencia de esta crema está bien buena A pesar de que la compré como por tres dólares y algo en una tienda latina La verdad me ha gustado Cuando quiero que el pelo se me seque un poco más rápido Trato de no mojarlo tanto Entonces empiezo definiéndome el pelo con mi cepillo Pero, por ejemplo, este de aquí me gusta hacerlo como con el dedo Para hacerlo todo con el dedo Para hacerlo todo con el dedo la verdad es que toma mucho tiempo Entonces solo son... Por lo menos esta parte de atrás trato de hacerla con el cepillo Pero bueno, como les decía Quería recuperar mi rizo como era antes de que yo empezara para echar el pelo Entonces como por siete meses no me planché el pelo Durante ya ahorita en junio casi un año Como dos o tres veces me planché el pelo en el año Pero pasé por diferentes procesos O sea que no sabía como estilizar mi pelo O sea, si me lo alizo otra vez Me lo dejo ¿Por qué? Porque yo tenía el pelo ya bastante largo Pero por todo este tiempo como no lo planché El pelo que me venían haciendo obviamente Este venía más rizadito Tipo este Ya les voy a mostrar como se ve aquí Como de esta parte de aquí del largo del pelo Y ya se miraba un rizo diferente Bonito Un rizo bonito Pero un rizo diferente Se miraba más rizadito Este Entonces se miraba como dos tipos de rizos Y entonces yo estaba en ¿Qué hago con este pelo? O sea, no me gustaba como se miraba la verdad A ver si encuentro una foto donde se vea Y les pones y mostrarles Y bueno, la razón por la cual mi pelo estaba tan dañado Como desde este de aquí para abajo Fue porque hace ya como dos años Me eché un tinte color café Pero este tinte ustedes Yo allá antes Yo ya me había planchado el pelo varias veces Pero este tinte que me eché ¿Qué tinte tan más corrosivo? Me dañó el pelo de una manera Pero horrible, horrible Que no les miento cuando les digo Que mi cabello bebé de aquí Todo esté como reventado Bien difícil de manejar este pelo Solo con el tinte Sin planchármelo Hoy que a veces cuando uno solo plancha Le queda un poquito Pero no, no era ni planchado Era así rizado Bien difícil de manejar de aquí Como que lo hubiera quemado De una manera exagerada Me tardó mi tiempito De recuperarme de eso Pero como no corté el pelo Obviamente todo ese pelo estaba dañado Porque me lo eché desde la raíz Entonces ese maltrato Más que me lo planchaba de vez en cuando Obviamente ese rizo iba a estar diferente Al rizo nuevo Entonces miren este de aquí Así Me encanta Obviamente no todo mi rizo es así Algunos rizos son bastante estirados Pero por lo menos esta parte de abajo Aquí arriba Es bien rizadito Entonces ahora en esta parte de aquí Apliqué bien ya mi producto Entonces voy a Pasar el cepillo Para que desenrede nudos Y si ustedes se fijan No es que quede muy rizado Se ve como un poco Estirado Entonces esta parte de aquí Me gusta hacerlo con el dedo Y se ve bastante más rizado Según yo Esta parte de aquí La hago tipo así Como les estaba contando Por eso tomé la decisión De cortarme el pelo Tenía el pelo como dos rizos Totalmente diferentes Y nada Tomé la decisión De cortarme el pelo Y lo corté Bastante Bastante Corto Porque básicamente Todo este pelo Es el pelo que me ha crecido En todo este año Todavía Tengo las puntas un poco café Y no las corté más Porque Obviamente no me quería cortar El pelo Tan tan corto De por sí Ya está bastante corto Pero ya no me le pude cortar más Entonces a medida Vaya creciendo Voy a ver Si sigo cortando Las puntas Bueno entonces Esta parte de atrás La hago con El cepillo Al menos hasta Como la mitad Esta parte de aquí Y ahora esta parte De aquí Si ustedes ven Se ve Sin necesidad Que yo Todavía haga nada Se ve bastante Rizadito Entonces lo que hago Es Este Desenredar bien Preguntarme Productos Si todavía Necesito Un poquito más Entonces esta parte De aquí Vean Como se me hace El rizo Bastante Bastante Rizado Y que ya me ha crecido El pelo Ya llevo dos meses Con el pelo corto Entonces ya Lo tenía como Por aquí Era bien Difícil Bien No me lo hallaba Ni como hacerle Ni como manejarlo Pero ahorita Ya me está creciendo Más Entonces ya me estoy Siendo un poquito Más cómoda Especialmente Este de aquí O sea No te lo puedo hacer Ni para acá Ni para allá Entonces bueno Ahora sí Junto todo mi pelo Ven lo que les digo Se me viene todo Para adelante Bien difícil Pero ya voy saliendo De esa etapa Ya quizás En unos dos meses Más Me lo pueda dejar Como acá Y no sé Que no se me regrese Como para la cara Incluso por un tiempo Anduve como tipo Flequillo Por lo mismo Porque no hallaba Como a menos Que lo agarrara Con los bobby pins Y bueno Aquí está el resultado Como pueden ver Este rizo de acá Está bastante Bastante rizado Por ejemplo Este de aquí No es que sea tan rizado Ven Siempre ha sido así Pero Por ejemplo Este Bien rizadito Aquí Este de aquí Este rizo de acá Se ve como Bastante fino Entonces ya Este sí sería Mi pelo Como realmente es Porque es pelo nuevo Y les diré Que me encanta O sea Cuando me estoy Definiendo los rizos Y veo mi rizo Súper bonito Me encanta Todavía me gusta Prancharme el pelo Me entienden No tan seguido Pero les soy sincera No duro más de dos días Con el pelo liso A veces me lo plancho Hoy por ejemplo Y me lo lavo mañana Se ve bonito El pelo liso Pero no hay como Tu pelo natural Porque no me tengo Que preocupar Que si está muy caliente Se me va a rizar el pelo Si llueve Si se me moja Mientras que con mi pelo natural Esté haciendo la calor Que haga No me tengo que preocupar Por nada de eso Entonces de vez en cuando Planchar mi pelo Está bien Pero como les digo Ya más de dos días No aguanto Ya quiero volver a mi rizo Así que aquí dejo este video Espero les haya gustado Como siempre Muchísimas gracias por ver Si les ha gustado este video No olviden darle me gusta Suscribirse al canal Si no lo han hecho Y nos vemos en el siguiente video Bye Chau 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 Chau